Hola chicos y chicas bienvenidos a minecraft y estamos en esta serie llamada skyblock modo hardcore capítulo 10 y bueno que vamos a hacer en este capítulo va a ser en terminar de construir un lago un lago si 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 vamos a intentar hacerlo rápidamente así nos podemos en este capítulo terminarlo uy vamos a ver ahí está perfecto bien dijimos que iba a ser de 8x8 así que aquí tenemos los 8x8 y bueno como vamos a subir a este lago vamos a poner aquí la subida había roto eso pero bueno lo voy a volver a construir que la subida va a ser con escaleras como no va a ser un creo que me pasé y se me mancharon los palitos creo que eh 1 me estoy ahogando esto va a ser suficiente va a ver vamos va a ser de 6 de alto aquí va 1 1 2 3 4 5 y 6 hasta aquí perfecto 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 1 aquí 2 aquí y 2 aquí y 2 aquí y 2 aquí y espero que la madera me alcance si me va a sobrar madera creo tengo varios 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 stacks de madera a ver a ver aquí aquí y aquí cómo hacer esto vamos a colocar más o menos 6 de altura que para darle más más espacio a que se puedan hacer pulpos Acá va a ir la subida Uy 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 Estoy dando unos Unos golpazos que Duelen bastante Bien Vamos a comer porque si no me voy a morir de hambre Y me voy a terminar muriendo Por caída seguramente Bueno como verán en el capítulo anterior Estaba el arbolito ahí plantado Y no me quiso dar madera No me quiso dar sapling Así que me quedé sin sapling de abedul Así que bueno chicos Es una lástima pero ese Ese abedul no me cayó bien O no le caí bien al abedul Que distinto Vamos a sacar esto Vamos a sacar esto Este también Y este también Habíamos terminado también el capítulo Mirando un enderman Que realmente no sé dónde se fue o dónde está Porque desapareció de la nada Y no me atacó Menos mal también que no me atacó Pero bueno Vamos a ver Cuánta madera tenemos aquí Tenemos Varios stacks Varios stacks Sí, sí Esto no sobra Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Perfecto, perfecto Dame Dos, dos y dos Dos, 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 dos Esto se puede hacer automático Es como un generador de sacos de tinta Que bueno, lo que tendríamos que hacer solamente es Abajo de esto Podríamos poner hoppers En un survival Digamos más En nuestro survival Podríamos poner hoppers Y los pulpos que caerían Morirían En los hoppers Entonces los sacos de tinta que tiran Debido a que se murieron Van a ir, bueno Lo podemos poner en un cofre Donde sea, donde sea que vayan los hoppers Y van a quedar ahí Entonces los se acumulan Y simplemente con estar en el lugar Los pulpos se generan Y también se mueren Por lo general se recomienda hacer de cinco de altura Yo lo estoy haciendo de seis Porque sí Y creo que ahí está Perfecto, perfecto, perfecto Vamos a bajar por aquí Podría haber hecho la escalera aquí Pero bueno No importa Ahora que vamos a hacer Tenemos, a ver Una, dos, tres, cuatro 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 Uno, dos, tres Dos Tres, cuatro, cinco Siete Sí, perfecto Está bien, bien Ahora que vamos a hacer Vamos a hacer carteles Muchos carteles Todos los que podamos Porque vamos a llenar Toda esta zona de carteles Uy, que feo Los carteles no se estackean Así que tenemos Que poner uno por uno A ver, ahí Perfecto Vamos a ponerlo así Más rápido A ver Lo podemos poner aquí O también lo podemos poner aquí abajo Es lo mismo chicos Es lo mismo Yo lo pongo aquí Pero lo podemos poner más abajo Para aprovechar una fila más Total Los carteles aquí No se van a perder Ni nada Y los pulpos Podrían llegar aquí Y caer abajo Y demás Pero bueno Ya que está Ya los puse así Ya los puse así Y ya los puse así Ustedes pueden hacerlo Como a ustedes más les guste Hasta puede que Hasta puede que no funcionar Esto también No sé Yo creo que sí Sí funciona Ya lo probé muchas veces Y funciona Pero quién sabe Aquí Por ejemplo Me está dando un poco de miedo Aquella plataforma de spawn Porque no está spawneando nada Y También no sé Si necesitaré que pase bastante tiempo Para que se spawnee Pero por ahora No hay nada Ningún animalito Doméstico por aquí Uy Se me fueron todos los carteles A ver cuántos hice Perfecto Vamos a hacer 30 más Acá tenemos 12 24 Uy muchos Y Donde hay más Aquí Vamos a hacer eso más Creo que con esto ya basta Me basta Me basta Me basta A ver A ver El lago Bueno esto también Uno de los desafíos Será hacer un lago Y con esto ya vamos a tener Un lago para pescar Todo Muy pero muy Muy tranquilamente Y se va a poder pescar Muy bien Solamente vamos a necesitar Poner agua infinita Y ya está La podemos empezar a poner Desde abajo En realidad Vamos a poner Desde arriba Desde abajo No se puede Es Está mal A ver Ahí Aquí Me va a faltar Me va a faltar En serio A ver Vamos a ver Uno aquí Otro aquí Esto también lo pueden hacer Más chiquito O sea No hace falta que sea De 8x8 Yo lo hago así Porque es para que sea un lago También O sea Para que el desafío Parezca bien cumplido No Si no Lo podría hacer De un pequeño laguito De Qué sé yo De muy poquito Pero ahí no se vería tan No se vería tan guay Ahí está Perfecto Perfecto Uy Perfecto Y perfecto ¿Falta? No Perfecto Están todos puestos Yep 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 Vamos a ir a buscar Entonces agua Ahí está el agua Aquí Sacamos uno de agua Vamos a poner aquí Ya que está la escalera Líndola No hacemos No 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 hacemos nada Con ella Digamos Vamos a comer aquí Un poquito Vamos a comer Dije No No plantar Perfecto Perfecto Vamos a sacar esto Y esto Perfecto 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 Habían caído No sé si cayeron Brujas Supongo que caerán Brujas ahí Así que Eso también es Algo positivo Uy Uy What? No se hace Agua infinita Hmm Interesante Vamos a ver Vamos a hacer esto Aposta Ahí está No En realidad En realidad Se hizo agua infinita Y no se hizo agua infinita Cuando coloque el bloque Se hizo agua infinita A ver Vamos a colocar este más Y ahora vamos a sacarlo Y vamos a ponerlo Vamos a sacarlo Vamos a ponerlo What? Listo 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 Más fácil Hagamos esto de aquí Vamos a poner Uy Uy Casi Casi disparo una flecha Allí 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 Perfecto 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 Se está haciendo el agua Sola y tranquilamente No Perfecto No pasó No pasó Nada No pasó Nada No pasó Nada Uy Aquí ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí Perfecto 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 Lo sacamos ahí Podemos Aquí Y Joder Vamos a agarrar esta agua Uy Perdonen 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 La voz La voz La voz Esto simplemente es para crear agua infinita también por aquí Creo Ahí está Perfecto Todo es agua infinita Está todo así medio raro Pero bueno Pero vale Pero vale Pero vale Pero vale ¿Para qué hago esto? Es porque Para que se actualice todo el agua Por algún Por algún Modo raro El agua queda bugueada Y no No me hace agua infinita Donde quiero que me haga agua infinita Así que Si lo hago así Se hace agua infinita Automáticamente En todas partes Y después solamente Tengo que Cortarlo Y ya está Cuidado Cuidado No Me quiere tirar Y ahí está Perfecto Perfecto Ahora solamente tenemos que sacar todo de vuelta Y bien Bueno Esto es lo que es el lago Ya está hecho Perfecto 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 Y ahora Este es el capítulo número 10 Así que vamos a hacer más o menos un recuento De todo lo que Lo que hay que hacer en este skyblock Ya no quedan muchos desafíos El más difícil de la librería Porque necesito si o si Que me spawnen vacas Para que me den cuero Y yo pueda hacer libros Y demás cosas Eso es lo más complicado Los tintes Ya los tengo más o menos a todos Solamente Necesitaría farmear Varias arañitas Por ahí Por ahí Por ahí Y como no Con muchas arañitas Ya puedo tener bastante hilo Y con eso Ya me hago un buen Unas buenas lanas Bien 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 Vamos por aquí Vamos por aquí Por aquí Por aquí A ver Vamos a salir de aquí ya Porque Ya vamos terminando esto Quiero intentar pescar algo también Pescando puedo obtener Libros encantados Eso eh Pero no tengo mesa de encantamientos No podemos obtener diamantes pescando Como máximo Solamente podemos Eh Obtener botellitas Así que eso no es un problema Eh Muy gordo Digamos Lo que viene siendo La arena Que por cierto También los endermans Nos pueden robar la arena Así que Hay que más o menos Cuidarla Y a ver Vamos a ver Vamos a poner Vamos a sacar esto Vamos a sacar esto Vamos a ver aquí Que podemos hacer No se puede hacer nada Porque no me dan nada Eh Tenemos 7 de dir A ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Vamos a sacar uno de aquí Y lo vamos a trasladar Y lo vamos a trasladar En esa zona A ver, a ver, a ver Perfecto Vamos a poner Entonces aquí 1 y 2 Ahora la idea era Sería ver Si realmente crecen pulpos Y se caen por aquí Ojalá crezcan Y salgan por aquí Es lo que me vendría Muy, pero muy bien Pero como ya dije El problema está En que Por ahí no me spawnean Los pulpos Bien Y bueno Queda muy mal Los pulpos pueden spawnear En pequeñas Corrientes de agua No hace falta que sean No hace falta que sean La gran cosa Pero bueno Que se Por ahí hago Por ahí Necesito poner Si o si corrientes De agua Y no puedo Y no agua estable Digamos Entonces Eso ya Cambiaría un poco El sistema Este Pero es como Que el pulpo Me crezca En esta zona También Y no sé A ver Vamos a matar Esos enderman Porque necesito Enderpearl También Para cumplir Todos estos desafíos Vamos a Vamos a Farmer un poquito También por ahí Ya tenemos El lago Hecho Voy a pescar Un poquito Voy a Voy a traer Un poquito De cosas Aquí Hola Hola enderman Como te siento Todo Chico Joder A ver A ver A ver Aquí Durum Y durum Ven Ven Uy Me duele Tenemos Un Tenemos Una Una bruja Perfecto 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 Joder Que se mueren Acá Muy 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 rápido Vamos a ver Si puedo conseguir Que alguno Me dé Un Si puedo conseguir Que alguno Me dé El Un Lincote De hierro Los homies Caen Y se mueren Vamos a tener Que colocar Una Una plataforma Más Perfecto Ahora caen Y quedan ahí Perfecto 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 Podría agrandar Esta zona También A ver Vamos a poner Aquí Y aquí No Por aquí No Vamos a cortar Por aquí Joder Va 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 Intentar Salir Por ahí El Pequeño Estar Atento Vamos a Ponernos La espada Aquí Perfecto Vamos a ver Si sale No sale No No salió Joder Que pensé Que eran Un Lincote De hierro Joder Que salen Un montón De cosas Bien Vamos Uy 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 Vamos a matar Este Vente 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 Pero que no reacciona Ahí está Ahí está ¿Por qué No reacciona? Si le pego Se va a caer Y no quiero eso Vente Vente Ahí está Perfecto Joder En serio Quería morir Nomás Dios mío Dios mío Gente Lo que hay De cosas Lo que hay Aquí Lo peor Es que Todo se me Cae Lo peor Es que Todo se me Cae Todo se me Cae Todo se me Cae Miren Esa bruja Tenemos Ahí uno LOL A ver Vamos a ver Si podemos Hacer Unas Espaditas Aquí Ah no Acá Tengo Acá Tengo Acá Tengo Vamos a Hacer Una Más Tengo 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 Ahí se murió, ahí se murió Perfecto, perfecto, perfecto Pasamos para esta zona Estoy esperando que alguien me tire un lingote de hierro O algo por el estilo Lo que pasa es que matando solamente de ahí Puedo matar a los que están solamente de ese lado Así que vamos a ver A ver, a ver, a ver Vamos a plantearnos bien esto Vamos a agrandar un poquito esto aquí Y ahí, perfecto Ahora esto, aquí tienen que ir uno más arriba Vamos a sacar esto Y esto Aquí vamos a hacer un baúl Un doble Un baúl doble porque Me están tirando un montón de cosas De la ocena de poder Esto, esto, esto Esto también, esto también Esto, eh, ¿qué más esto? Uy, perfecto Uy, y pechala Me siento un poco más protegido ahora Vamos a ver cuánto vamos No, todavía falta No, todavía falta A ver, vamos a ver Voy a Un segundo, un segundo, un segundo Voy a ver por aquí unas cositas Ah, aquí, perfecto Bien, vamos a dejar esto Vamos a dejar esto Uy, tenemos resto Perfecto, perfecto, perfecto Vamos a poner aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Y vamos a poner uno Y otro aquí Y otro aquí Y otro aquí Y con esto estamos habilitados Vamos a matar Por aquí también Vamos a ver Vamos a colocar aquí Tu, tu, tu Tu, tu, tu Esto no es difícil, eh, chicos Solamente estoy optimizando Todo esto Para que los mobs Eh, se mueran Vamos a bajar un poquito Esto Se mueran Los puede matar bien tranquilamente Y las cosas que me tienen Las puede agarrar bien también Papa Perfecto Ya tenemos papa Ya tenemos una papa Ya tenemos, listo Gente, comida Ya no nos falta Bien, ahora vamos a colocar Esto aquí Y esto aquí Rompemos uno Lo colocamos Rompemos uno Lo colocamos Aquí podemos matar tranquilamente Lo que queramos Colocamos esto aquí Hay un montón ahí Uy, uy, uy Level 50 Reston Reston Flechas Dios Botellitas 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 Dios mío, gente Lo que tengo es impresionante A ver Vamos a matarlo a este Joder Joder ¿Pero qué le pasa Joder? Estamos en modo hardcore Tío ¿No te enteraste todavía? Uy, uy, uy Cuando no me dejó No me dejó nada No importa Vamos a matarlos Vamos a matarlos A ver Vamos a dejar esto 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 ¿Qué más? Esto 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 lo vamos a dejar también por aquí Dios mío Dios mío De las cosas que tengo Dios mío Ruidos por todas partes Matamos, 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 matamos Ahí viene abajo como me lleno de cosas Dios santo No sé si hay mobs A ver Vamos a poner una Voy a intentar poner una torcha ahí Tenemos zanahorias también De esa zona Vamos a ver Vamos a dejar esto 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 Perfecto Un lingote de hierro Dios Hay un casco Una zanahoria Un lingote Casco Tenemos zanahoria Perfecto 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 ¿Qué más tenemos por ahí? Uy No los veo No veo más Vamos a ver Vamos a talar esto Vamos a ponernos esta aquí Perfecto Sacamos esto Ponemos esto Tranquila 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 Acabo de escuchar un pollo Ahí Guarda con matar el pollo Guarda con matar el pollo Perfecto 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un pollito Pasa que se hizo un Chicken jockey Y el chicken jockey Bueno Como sabrán todos Es el El spawneo De los pollos Con Con esto Los mini zombies A ver Hay que intentar sacar ese Ese pollo de ahí Y ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a abrir aquí Voy a arriesgarme a que salgan A que salgan Los mini zombies Que se pueden Pero necesito Seed Y no tengo Seed por aquí Voy a llevar esto Voy a llevar esto Y vamos a dejar esto 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 Nos vamos a volver Por aquí Aquí No spawneo nada No spawneo nada Bueno No importa Bien Vamos a dejar esto A lo mejor Lo vamos a llevar puesto Por si Nos atacan Y Estamos al borde De la muerte Papa Zanahoria Zanahoria Muy bien Muy bien Muy bien Uy 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 7 enderbells Bien Vamos a hacer un recuento De todas las cosas Antes de terminar este capítulo Que ya más o menos Se va acabando Que es lo que vamos a ver Que tenemos Ya tenemos Un Por lo menos Ya tenemos pollos Bueno Todavía no los tenemos Pero hay que tener cuidado Y sacar ese pollito Que tenemos ahí ¿Dónde está? Así Ahí Bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a colocar esto Por aquí Y esto Aquí Bien Uno Era Construir un generador De cobblestone Eso ya está hecho Construir una casa La podemos construir Todavía no Todavía no está hecho eso Ampliar la isla Está muy pero muy ampliada La isla Y lo vamos a seguir ampliando Un poquito más Seguramente Por aquí vamos a construir La casa Hacer una granja De melones Esto no lo llamaría Una granja Pero Por lo menos aquí Es ponían Hacemos melones Una granja De calabazas Lo mismo digo Hacer una granja De caña de azúcar Bueno la granja De caña de azúcar Estaba aquí Y sigue estando Está muy Muy bien hecha Perfecto Es más Ahora me da ganas De hacerlo ahí arriba Con toda la arena Que tengo Una granja De caña de azúcar Hacer una granja De trigo Todavía no lo tengo Hecho Acá tengo la sim Para ponerlo Pero primero Voy a aprovechar esto Para que me spawneen Un par de mobs Miren ese tema Que está ahí arriba Lo ven No lo quiero mirar Bien Hacer un Un hongo gigante rojo Bien El hongo gigante rojo Lo podemos hacer todavía Todavía no lo hicimos Pero no es algo que Nos necesitemos así Craftear una cama Vamos a craftarla Ya en la cama Perfecto Uno, dos, tres Vamos a hacer así Así Y Cama Vamos a colocar aquí En craftear una cama Está hecho Hacer 64 stone bricks Bien Uy 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 Bien Eso lo vamos a dejar Haciendo por el momento A ver Vamos a ver Aquí Vamos a hacer Nueve Y uno Bien Hacer 64 stone bricks Hacer 20 antorchas Tengo 17 Puedo hacerlo en cualquier momento Las 20 antorchas Hacer una fuente de agua infinita Tengo un lago Lago infinita Crastear un horno Ya está hecho Hacer un lago pequeño Un lagazo Dice Contribuir una plataforma De 24 bloques Para que espaguen el mobs Eso sí Si no es una plataforma De 24 bloques No sé lo que es Quiere mucho más Que 24 bloques Creo Hacer tinte verde De cactus Bien Esos son Unos desafíos Que los tengo que hacer Todavía A ver Vamos a ponernos así 200 200 200 Estoy acomodando la ventana Perfecto Hacer 10 tinte verde 10 guisos de setas Eso lo podemos hacer Castear 10 jack lanterns Perfecto 10 librerías Eso es lo más difícil de todos Hacer 10 panes También lo podemos hacer Recoger 10 enderpearls Todavía nos quedan un poco más Cocinar 10 peces Tenemos que ponernos A hacer Tenemos que hacer 10 lanas negras 10 lanas grises 10 lanas grises claras 10 lanas lima Roja Amarilla Rosada Verdes Y naranjas Craftear 10 goles de nieve Bien Interesante eso Lo vamos a tener que hacer Vamos a subir en cualquier momento A craftear Acá tengo igual nieve O sea que tengo que empezar A poner bastante De estas De las calabazas A ver Que más Craftear 10 goles de nieve Craftear 20 pinturas Dice Construir y encender Un portal al nether Eso ya está hecho 5 lingotes de oro Ya está hecho Craftear 10 paneles 16 paneles de vidrio Todavía no Dice Recoger 50 troncos de abedul Bueno No lo pude hacer eso Porque el tronco de abedul Que me dio No me tiró sapling Así que bueno Quedamos así Así quedamos Recoger 64 flechas Y craftear un arco Ya está hecho 10 botones de piedra Eso ya le falta hacer 30 es la de piedra Ya están hecho 10 señales 20 escaleras 20 vallas 20 puertas de la cerca 10 palanca 10 trapdoor 10 placas de presión De madera De piedra 64 de harina Y craftear 20 escaleras Empedradas Creo yo Que ya estamos Llegando al fin ¿Cuánto vamos? Creo que ya estoy En tiempo Voy 5 horas Y media Jugando skyblock Y ya tenemos Ya casi todos Los desafíos Hechos El único desafío Que no pudimos hacer Son los 50 troncos de abedul Que bueno El sapling No me tiró abedul Así que bueno ¿Qué vamos a hacer? No me tiró abedul Y ya Bueno Tenemos eso ¿Y qué quería hacer aquí? Ah sí, sí Ya me acuerdo Ya me acuerdo Ya me acuerdo Joder Que me olvidé de eso Bueno Supuestamente Con esto Creo que ya estamos Terminando Por lo menos Por ahora A ver Vamos a ver Esto Vamos a sacarlas Esto Aquí Lo veo Lo veo Hola Hola ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Más te vale Que me des algo Eh Cada vez más armado Gente Y Uy Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo dije Sordo Y bueno Gente Espero que les haya gustado Mucho este capítulo Arme muchas cosas Ya estamos Más o menos Ya vamos terminando Este skyblock Le quedarán Dos Tres capítulos Más No lo sé Seguramente el capítulo Que sigue Vamos a empezar A construir más cosas Vamos a intentar Terminar Los desafíos Que nos quedan Y bueno Vamos a intentar Hacer estos sacos De De tinta Joder Que no me aparece Ninguno ¿Qué le pasan? ¿Qué le pasan? ¿Qué le pasan? Voy a intentar Hacer corrientes De agua Para que A ver si me salen así Y bueno Nada chicos Espero que les haya gustado Mucho este capítulo De los favoritos Suscríbanse Y uy Ajá Aquí no está iluminado Eso me podría Haber costado De mucho la vida Pero bueno Me dio pantalones Así de fácil Y nada gente Espero que les haya gustado Mucho este capítulo De los favoritos Suscríbanse Y nos vemos En el próximo capítulo No se olviden De pasar por la otra serie También Y ver como lo hago ahí Y nada gente Nos vemos en el próximo Chau chau Like Favoritos Suscríbanse ¡Gracias!